muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a traer otro nuevo vídeo hoy vamos a hacer un vídeo con una rutina que diga el clima de diferentes países por ejemplo para citar algunos si ponemos eeuu un estado en específico vamos a citar miami creemos el clima de esa localidad o queremos el clima de diferentes estados de eeuu también podemos hacerlo si queremos el clima de españa queremos el clima de londres podemos hacerlo en una rutina bueno esa rutina se va a ejecutar a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana esa rutina va a decir el clima de esos países que yo seleccione o de esos estados de eeuu que yo seleccione entonces esto podemos hacerlo tanto en la aplicación de google home como de google asisten pero lo vamos a hacer en este caso en este vídeo exacto con google home porque la mayoría tenemos esa aplicación vamos a donde están nuestras rutinas y aquí están nuestras rutinas pero le vamos a dar al símbolo de más para agregar una rutina nueva entonces lo primero que tenemos que hacer es asignar la palabra o el comando que va a activar esa rutina aunque esta rutina vamos a poner la que se ejecute de manera automática pero también diciendo esta palabra que voy a poner aquí que es clima de otros países con sólo decir eso el asistente va a ejecutar esta rutina entonces le vamos a dar a añadir otro ahora vamos a añadir otro vamos a darle aquí vamos a darle a dom vamos a darle a dom entonces luego que estamos en dom le vamos a añadir entonces vamos a elegir el tiempo que queremos que esa rutina se ejecute esta rutina queremos que se ejecute todos los días vamos a poner una hora cualquiera vamos a ponerla a 9 y 45 a.m pero qué día vamos a efectuar esa rutina bueno vamos a efectuarla todos los días esto es un ejemplo pueden poner los días que consideren ustedes que quieren que se ejecute esta rutina en qué dispositivo queremos que se escuche esa rutina bueno queremos que se escuche en camino speaker siempre tienen que saber en qué dispositivo se va a ejecutar esa rutina luego que tenemos todo eso si queremos que notifique en nuestro teléfono la rutina lo dejamos o no en mi caso dejaré que notifique en el teléfono entonces ya que tenemos el comando tenemos la hora y los días que se va a ejecutar esta rutina ahora vamos a ejecutar las funciones que queremos que el asistente haga que es la que le comentaba anteriormente del clima que vamos a elegir esos países o esos estados de estados unidos que queremos que nos diga el clima también podemos elegir nuestro país lo que queramos nosotros podemos hacer nuestro propio nuestro propio experimento vamos a poner clima de miami el asistente buscará todo lo que usted asigne aquí si usted quiere buscar otra cosa que no sea eso puede hacerlo pero en este caso del vídeo te mostraré con el clima porque es algo más sencillo buscamos de nuevo a try and are in your arms entonces vamos a elegir el clima de londres clima de londres entonces él va a citar todo eso no voy a poner mucho para no hacer muy extenso el vídeo pero podemos poner hasta una pregunta si queremos pero en este caso de este vídeo en específico haremos esto con el clima pero se puede hacer muchas cosas ya he probado otras funciones y vamos a ver podemos poner el clima de mexico vamos a poner el clima de méxico vamos a poner el clima de méxico y aquí lo tengo entonces le damos a don podemos poner un sinfín de funciones que puede hacer el asistente el asistente puede pasar el día entero haciendo cosas él no se cansa entonces para terminar le vamos a dar a don o a 6 entonces aquí mismo podemos probar si esa rutina funciona voy a subir un poco mi asistente para que puedan escuchar que lo que acabamos de hacer funciona no voy a editar el vídeo no voy a hacer nada voy a dejar todo como está entonces vamos a buscar la siguiente forma si digo la palabra clima de otro país y llamando al asistente lo hará si le clickeo aquí donde está el modo play también lo hará entonces vamos a clickear el modo play para que escuche en miami es 62 de gres y en en miami es 60 de gres y en hoy la parte de clima es el caso de la parte de clima de la forecasta la parte de clima de seis al o menos entonces podemos ver el asistente citando esos lugares que le acabé de poner el mío lo hace en inglés por la razón de que tengo el asistente primero en inglés todo lo lee en inglés y el cita en español algunas cosas pero todo lo hace en inglés porque está configurado en inglés puse el idioma inglés primero pero pudieron ver que el asistente lo hace vamos a ver si yo diciéndole en español él puede hacerlo ok google clima de otros países en estos momentos la temperatura es de 62 grados con cielos prácticamente despejados en miami en miami hoy estará parcialmente nublado se prevé una temperatura máxima de 76 y una mínima de 62 en estos momentos en londres el termómetro marca 53 grados con cielo nublado hoy en londres se esperan chubascos se prevé una temperatura máxima de 54 y una mínima de 50 en estos momentos hay una temperatura de 51 grados con cielos prácticamente despejados en ciudad de méxico en ciudad de méxico hoy estará parcialmente nublado se prevé una temperatura máxima de 74 y una mínima de 48 como pudieron escuchar el asistente si le damos a play él va a reproducir el contenido en el idioma que tiene primero como el pie especificado mi asistente tiene español y inglés primero y luego español pero cuando decimos en la rutina por su nombre él lo hace en el idioma que el usuario le pide entonces tienen que tener eso en cuenta en el idioma que tienen configurado su asistente pero en caso de que lo tengan solo en español simplemente pone la rutina como le enseñe y automáticamente su asistente va a comenzar a citar los lugares o las cosas que ustedes han puesto en su asistente luego haré otro vídeo enseñando cómo poner o buscar cosas como la con el asistente en modo de rutina cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo